Y la mejor sección de este programa, en mi opinión, es donde podemos hablar de videojuegos e irnos como gorda en tobogán, aunque me sigan molestando por mis frases de viejita. Y es que la semana pasada PlayStation nos sorprendió a todos con un nuevo comercial. Seguimos esperando la fecha de lanzamiento, seguimos esperando el precio, pero aquí ya podemos ver su primer comercial internacional. En este destacan cómo se fusionan elementos reales con animación CGI, todo pensado en resaltar las características que tendrá tanto el PlayStation 5 como el DualSense, que para los que no lo sepan y vivan en otro planeta, pues es el control de PlayStation. Recordemos que PlayStation 5 contará con una tecnología propia de audio llamada Tempest Engine y que su control, el DualSense, promete ser capaz de recrear con su tecnología háptica cómo se sienten diferentes texturas en los videojuegos. Entonces, bueno, aunque esto solamente es una pequeña probadita, la verdad es que nos deja con ganas de más. Por favor, PlayStation, Xbox, quítenos ya la duda cuándo salen y en cuánto van a estar. Tenemos que empezar a ahorrar. Bueno, ya llevamos un rato ahorrando, pero tenemos que empezar a jalarle más al cochinito para poder comprar las consolas. Y hablando de cosas que nos tienen también impresionados, Xbox presume su nueva interfaz, porque Microsoft presentó oficialmente esta interfaz del queridísimo y esperado Xbox Series X. Y una de las cosas más interesantes es que el nuevo look and feel también estará incluido en el Xbox One y la app para smartphone y la Microsoft Store. De esta forma, todo el ecosistema se verá y tendrá la misma funcionalidad para que los usuarios puedan navegar y jugar de una manera más sencilla. Una de las características más importantes de esta nueva interfaz es que el tiempo de carga será menor, gracias, eso se agradece mucho, y utilizará menos memoria que en versiones anteriores. Eso, de verdad, también se agradece muchísimo. Y bueno, también va a tener una pantalla gráfica muy limpia, la cual cuenta solo con la cantidad de texto necesaria para que sea clara y legible. Gracias. Gracias.